qué pues amigazos y amigazas cómo están espero que estén muy bien una vez más se les saluda su amigo daniel acá tratando de grabar otro vídeo para ayudarles a cada uno de ustedes los que vienen iniciando su empresa de pintura y de lavar casas y aquellos que quieren iniciar de eso se trata mi canal para poder ayudarles ahora les quiero mostrar ahorita lo que estoy haciendo estoy lavando este edificio un edificio de oficinas está muy percudido a la parte de arriba lo blanco que se ve ahí y ya lo voy a mostrar no sé si lo alcanza a ver hay mucha claridad pero ahí está ya éste lo lave estaba muy percudido y ya le voy a mostrar ya le voy a mostrar la parte que no es todavía para que ustedes se dé cuenta cómo estaba antes de lavar ya todo esto ya por acá ya ya la ve pues este esprayar cloro todo ahí esa parte le esprayé cloro y también los este los downspout esto se llama downspout así que ya les voy a indicar entonces lo que estuve usando fue cloro así cloro de esto tiene mucho zoom la cámara ok ok de esto lo compré en la walmart y todo esto de acá pues ya ya este ya lo limpie todo esto de acá le esprayé esprayé cloro y bueno aquí está la parte que les quiero mostrar donde inicie esta mañana mire aquí está la parte limpia y la parte percudida todavía lo que aún no he lavado así que si lo alcanza a ver verdad ya todo esto ya ya está lavada así que lo que hice fue esto lo compré este tipo lo compré en la Lowe's en la Lowe's ok este tiene múltiplo uso este es para rociar el jabón o cloro lo que sea que le quiera echar a usted a lo que va a lavar y de ahí sale ya les voy a mostrar en un momento y esto es es donde dice soap que es jabón es para que salga más ancho y ya esto que dice cero es donde sale con super presión aguda o sea eso puede cortar cualquier cosa y tenga mucho cuidado al usar esto casi no se usa bueno dependiendo la distancia verdad si es una distancia super alta entonces ya se usa y este es de 15 ya con esto ya va disminuyendo la fuerza pero todavía se alcanza a una cierta distancia y sale con mucha fuerza el 25 igual y sucesivamente hasta el 40 el 40 es lo que más se usa es lo normal que se usa y esto lo debería usar las personas que vienen iniciando apenas para no cometer errores grandes y cortar la superficie de lo que usted esté lavando ok así que ya les voy a mostrar en un momento como funciona esto ok y lo que voy a hacer voy a encender la máquina ahorita así que me disculpen por el ruido que va a hacer porque no hay otra opción el cloro pues lo puse en un contenedor más grande y puse la manguera que está pegado aquí está pegado ya la máquina y de eso sale ahí ya sale mixteado con agua y eso es lo que hace la función un momento bueno ya encendí la máquina ahora voy a encender esto espero que pueda hacerlo porque estoy solo grabando esto va ahorita lo voy a pasar acá espera un momento un momento ok lo pasé a rinse donde dice rinse ahí es donde va a salir eso es rinse quiere decir para lavar ok pero yo lo uso también para aplicar el cloro y aplicar pues cualquier cosa esto es el indicado para eso pero yo me gusta usar eso pasa que este no llega muy lejos este si ya lo van a ver así como lo ven eso sale con fuerza y va bastante lejos les voy a enseñar la otra función la otra función es el del jabón bueno no se mira bien eso es lo que sale ancho ahí está perdón el jabón es lo que sale ancho y sale así así entonces esto es bueno usar cuando hay una superficie ancho es bueno usarlo y así sucesivamente ahí está saliendo ya el cloro y ya este va a empezar a disolver todo eso que está saliendo ahí o sea todo lo sucio perdón el cloro va a empezar a disolver todo eso así sucesivamente así es como lo limpio entonces ya después de que está todo eso ya disuelto entonces ya uso la presión uso la presión del número 40 ok y sale así ok así que cualquier otra pregunta así que para alcanzar hasta arriba ya se usan los otros números así como le expliqué el 40 es para 40 grados es para todo este en general el de 25 ya es para algo más más arriba mientras no acercar mucho este a la superficie para que no rompa nada el 15 para una altura más elevada y disculpen por el ruido y entonces este la número cero ya eso ya es bastante peligroso hay que saber cómo trabajar con eso así que que esté bien amigo y cualquier pregunta déjalo en la sección de comentarios con mucho gusto le voy a ayudar de acuerdo y que esté bien y adelante muchachos adelante adelante todo se puede hacer en esta vida solo que hay que proponerse a qué cosa usted va a luchar así que aquí estoy yo echándole ganas usted también tiene que echarle ganas esté bien amigazos y amigas gracias 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 Gracias.